Los griegos, cuando ellos vieron la Torah y la sabiduría de la Torah y los profetas, que dijeron, wow, qué gran sabiduría tiene este pueblo. Traduzcámoslo para poner este libro en la biblioteca de Alejandría, para darle, digamos, para subir el estatus de la Torah. Que la Torah, saben, es un texto de ese pueblo semita por allá, pero para darle un buen estatus a la Torah, traduzcámoslo al griego, el idioma superior, y ponga, para que así pueda llegar a Alejandría, así tenga su estatus por fin de respeto. Bueno, esa era la forma de pensar de los griegos, y por eso es que la Septuaginta, eso es a lo que se refiere a los sabios, de que cuando se tradujo la Septuaginta, el cielo se oscureció. No en el sentido de que, como les dije, Sheiklong, las esferas del dragón, no, sino que en el sentido de que realmente están limitando la Torah. O sea, a propósito, esto es un paréntesis que tiene mucho que ver con los benéinoa, con los noágidas. Dicen nuestros sabios que solo se puede leerla. La única forma de entender la Torah traducida es si uno la lee en 70 idiomas. 70 idiomas. Entonces, digamos, uno lee un versículo en japonés, luego en griego, luego en alemán. No es literalmente, sino cuál es el punto de esto. 70 idiomas se refiere a las 70 naciones, significa, o sea, se refiere a la humanidad, ¿ok? Ustedes saben que cuando el judaísmo dice 70, se refiere a mucho. No es de 70, 7, 0, el dígito, el, ¿saben? Sino que es cuando la humanidad, la única forma de entender la Torah es si toda la humanidad da su perspectiva y se conecta por medio de la Torah. Pero cuando tú solo tomas una de las perspectivas, que es la griega, o digamos hoy en día la romana, aunque ya hoy en día hay mutaciones, variaciones de lo que es el protestantismo alemán y anglicano y neoanglicano y todo lo que existe hoy en día. Pero si tú ves la Torah desde una sola perspectiva, que no es la perspectiva, tratando de homogenizarlo y decir, esa es la perspectiva única y válida, entonces ahí es cuando cae. Por eso es la importancia de que los Bnei Noach, a propósito, tengan un centro, una conexión con Israel y un centro de Bnei Noach en Israel para estar así conectados. Ese es uno de los, digamos, de los puntos más grandes. Por eso es que yo soy tan fan del concepto del Rafsherki y del Britolam, porque Britolam es un centro para Bnei Noach que por fin, o digamos cuando existe un Sanedrín, se van a poder conectar el Sanedrín israelí con el Sanedrín o los Sanedrines noágidas, que estos son los 70 lenguas traducciones de la Torah. O sea, si me entienden, todo lo que estoy diciendo lo estoy diciendo en términos un poco abstractos, pero estoy seguro que ustedes ya tienen la intuición de empezar a entender lo que estoy tratando de decir. A propósito, ustedes saben que así es el judaísmo. El judaísmo no les va a decir cosas todas abstractas, como no, no les va a hablar en idioma kantiano, no les va a decir, ah, sí, eso es el nuómeno, sino que la Torah les va a decir, ah, sí, ese es el brazo extendido de Dios. Y uno que, como así, pero así es el lenguaje que usa el judaísmo, usa un lenguaje que da explicaciones amplias y esto es a 70 naciones, etcétera, me entendieron, ok, hasta aquí espero no haberles revuelto un poco la cabeza con todo lo que acabo de decir, pero volviendo al tema. Gracias. Gracias.